Música 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 Esperamos el inicio de los 60 metros con vallas completas del triatlón varones categoría U11 Música Todos los que se hacen presentes pues pedirles que en lo posible o gentilmente puedan darle me gusta a la transmisión puedan compartirla con sus amigos y familiares es completamente gratis darle clic a la manito arriba de esa manera nos están favoreciendo con el algoritmo de YouTube para que nos tomen cuenta y en las búsquedas que realicen las personas cuando ingresan a YouTube pues la plataforma ofrezca nuestros videos y pueda ser promocionado entonces el deporte el atletismo infantil gracias por suscribirse gracias por darle me gusta gracias por compartir y también gracias por hacerse miembros de nuestro canal Victoria en Atletismo pueden enviar sus mensajes sus saludos a sus colegios a sus profesores a sus alumnos a sus atletas a sus hijos y estaremos compartiendo con todos en esta transmisión en vivo del campeonato de atletismo a la Copa 2024 desde el estadio Asociación Estadio La Unión de Pueblo Libre AELU Lima, Perú a Councillor Mazo Mazo Guatemala País Colegio wide hua mill diabetic 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 Al parecer tendremos una serie rezagada de chicas en 60 metros con vallas. Prueba individual. Partida. 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 Estamos verificando. Al parecer pertenecen al triatlón. Las atletas. Partida. Partida. Partida.